bienvenido a este curso de react desde cero a lo largo de este curso tú aprenderás a trabajar con la herramienta y con esta librería que es react y con todo su entorno en general vas a aprender a trabajar con react moderno vas a aprender a integrar temas como aplicación web progresiva y desde luego dominarás a la perfección el tema de los hooks de react todo el tema de programación funcional y la integración que tiene la programación funcional con react manejo de estados simples manejo de estados complejos utilizando y apis que integra esta librería como son el reducer el router redux y muchas otras cosas aprenderás a integrar aplicaciones con servicios externos como los es firebase y pues sus servicios de autenticación y sus servicios de almacenamiento o base de datos como lo puede ser firestore bien además de esto vamos a aprender a interactuar con servidores externos con con api rest y integraremos preprocesadores frameworks de css bueno en fin este curso es bastante bastante complicado y bastante largo así que desde ahorita te digo que es un curso complicado a lo largo del mismo vas a ir haciendo múltiples múltiples proyectos pero quiero mostrarte los tres proyectos relativamente finales porque son en los cuales más complejidad vamos a encontrar y con los mismos vamos a aprender prácticamente las los temas más avanzados de react esta es la primera que es una agenda de react y esta agenda por así decirlo lo único que va a lograr es que vamos a quitar esto listo es de una extensión no olvídenlo pero bueno en principio lo que vamos a poder hacer en esta agenda es agregar contactos en este caso crearles su número darles un nombre de registro se van a generar de manera aleatoria y lo que vamos a tener un formulario donde puedo ponerle por ejemplo que registre a alguien que se llame por ejemplo fernanda meter un número cualquiera agregamos y aquí tenemos dicha información también puedo eliminar algún contacto el de arriba el de abajo el que sea y esto va a saber siempre a quien tiene que eliminar además esto se va a almacenar en nuestros dispositivos físicos y bueno el chiste es que vamos a aprender a hacer este tipo de aplicaciones utilizando el API de reducer y trabajando con local storage vamos a hacer también esta aplicación que es bastante bastante grande y en esta aplicación lo que vamos a poder lograr es tener una aplicación la cual va a ir cambiando de rutas aprenderemos a manejar las rutas a la perfección vamos a poder recordar siempre donde nos quedamos por ejemplo siento aquí le doy go back me regresa a la posición donde yo dejé el dicho scroll si cambio de pantalla cambia de pantalla y las páginas jamás hacen refresh eso es importante en react bien puedo ir por ejemplo aquí puedo darle en go back va a recordarlo y vamos a aprender a hacer pantallas de búsqueda si yo aquí busco por ejemplo goku fíjense como aquí me da el resultado pero también se guarda en la url y yo puedo guardar esta url aquí como mis favoritos como un marcador como un recordatorio compartirlo y demás y efectivamente así va a poder ser además si yo pongo bu enter me da todo lo que tenga estas letras dentro de su nombre por ejemplo bu pu ok y ahora si yo doy en logout vamos a aprender a proteger rutas porque si yo busco mens que es una de las rutas que tiene no me deja acceder si yo entro y ahora quito esta ruta y le pongo login enter tampoco me deja porque porque ya estoy autenticado si no lo estoy no puedo acceder a la aplicación bien esta autenticación es muy sencilla de hecho y vamos a ver cómo se hace y por último vamos a hacer esta aplicación como proyecto final que es un login todas estas aplicaciones son estilizadas con bootstrap además con este framework de css y esta específicamente utiliza una llamada materialize materialize lo que es es un framework que trabaja con el material design de google y nos da efectos muy parecidos a los que nos da android bien ahora yo puedo agregar por ejemplo aquí prueba1 prueba arroba mail y aquí ingresar x contraseña que en este caso es la contraseña que yo registré entrar al servicio y aquí vamos a tener información únicamente de este usuario como sé que es de este usuario bueno esto quítalo y como sé que es de este usuario pues bueno aquí me dice hola y el nombre de usuario en este caso si le puse prueba1 lo registré así puedo agregar y vamos a ver que tiene esta aplicación en específico muchas animaciones bonitas vamos a aprender a meterle esas animaciones y lo mejor de esta aplicación es que uno maneja el estado de forma completamente diferente a todas las aplicaciones que hagamos a lo largo del curso va a manejar autenticaciones reales porque esto en verdad está en una base de datos estos usuarios el prueba1 y 2 si yo le doy en registrar puedo registrar nuevos usuarios dentro de una base de datos real y tenemos un protocolo una integración al protocolo o out de google en este caso podríamos usar cualquier servicio pero yo lo estoy haciendo con google y aquí no se imaginen que es que no funcione es que el servidor que estoy usando para desplegar mis aplicaciones tiene bloqueada esa opción de poder autenticarnos con google por defecto y tengo que moverle una configuración y bueno no se le he movido pero lo que pasa aquí es que podemos autenticarnos con nuestra cuenta de google y vamos a ver que en desarrollo efectivamente vamos a poder hacer dicha cosa además de ello por ejemplo vamos a usar la cuenta de prueba2 vamos a ingresarle la contraseña y quiero que vean que la información que tiene en este caso el nombre es diferente la información es diferente y yo puedo irle agregando por ejemplo aquí que gana 90 y que trabajó no sé 24 horas calculamos y agrega aquí esto pero además si yo borro cualquier cosa de estas no solamente se borra de la interfaz de hecho no se borra de la interfaz gráfica hasta que no se borra de la base de datos por lo que todo esto funciona de manera reactiva con una base de datos real sin más que decir te invito a tomar este curso vas a conocer un tema que por lo general yo no he encontrado en internet que te lo enseñen que es el tema del progressive web app integrado con React y este concepto lo que nos va a permitir es hacer esto fíjense que yo aquí tengo un ejecutable y esta es una de las primeras aplicaciones de hecho la primera aplicación que vamos a hacer que es un contador y es una aplicación que aparentemente es una aplicación nativa de windows pero no solo de windows si esto yo lo instalo en linux, en mac, en no sé en android, ios, en lo que quieran esto va a funcionar como si fuera una aplicación nativa y va a poderse instalar como tal esto con este botoncito que se va a habilitar y lo vamos a aprender a asignar dentro de nuestras aplicaciones utilizando sí o sí pues lo que es PWA y React bien espero que tomes este curso que llene tus expectativas si tienes alguna duda dentro del curso ya o piensas que una clase podría mejorarse que la calidad de la misma necesita verse modificada una fracción de dicho de algún video lo que sea si tienes dudas lo que necesites la plataforma te permite contactarme y gracias a ello yo puedo tomar acciones para siempre estar mejorando este curso vas a tener una vez adquirido el curso acceso a él de por vida esto sí o sí ya vas a poder recibir actualizaciones del mismo completamente gratis y no vas a tener que preocuparte por ello porque yo voy a crear anuncios relacionados con lo mismo avisando si actualizo algo bien dicho todo esto espero que disfrutes mucho este curso vas a terminar con un nivel relativamente alto de React no vas a aprender temas de tecnologías de React adicionales como por ejemplo Next.js o Gatsby eso lo voy a hacer ya más adelante en otro curso distinto pero bueno que sepas que este curso está mucho muy enfocado en aprender React desde sus bases hasta completo experto así que espero tomes el curso te gusta bastante y nos vemos dentro del mismo